Buenas tardes. Le estaba diciendo a Laura que es la sexta o la séptima vez que veo este documental y me sigue emocionando exactamente igual que la primera. Se te pone ese pellizco, sobre todo cuando lees el final, lo de Pac Aguirre, que duele, y sobre todo en memoria de la cultura, de la libertad y el pensamiento. Y vamos a empezar por ahí, si la emoción me lo permite, porque me emociona muchísimo. Este documental es muchísimas cosas al mismo tiempo, no solamente es una reflexión bellísima en lo discursivo y estéticamente sobre la figura y la obra de Antonio Machado y la necesidad de reivindicar, especialmente en un tiempo tan extraño y tan cercano a la barbarie en ocasiones como la actual y la necesidad de reivindicar el pensamiento de Antonio Machado, también de Lorca, que también tiene mucha fuerza. Pero sobre todo, entre todo, es una obra de arte que lo que busca es vincularnos al pensamiento libre, incluso yendo un poco más allá a los valores democráticos. Se sobrevuela en todo momento. Yo creo que todas las personas que vemos el documental tiene la sensación de que está reivindicando las conquistas sociales y las conquistas democráticas que en la actualidad parece que estamos cediendo terreno. Me da igual quién quiera empezar. Bueno, pues… Que empiece la jefa, ¿no? Pues muchas gracias, Cristina. Y antes, bueno, gracias sobre todo por invitarme, por proyectar aquí el documental en Jerez, que creo que no se ha visto nunca, la primera vez, en pantalla grande. Y, bueno, pues muy contenta. Y sí, como bien dices, yo nunca quise hacer una biografía de Machado, no era esa la intención, sino hacer un documental que a través de su figura nos hablara nuestros días, ¿no? Nos hablara nuestro tiempo y reivindicara una serie de valores y de, bueno, y de ideales que yo creo que son muy importantes, que recordemos y que reflexionemos sobre ellos en nuestros días, ¿no? Y, claro, bueno, es que, de hecho, la obra de Machado es eso también. Uno lo lee y parece que nos está hablando de hoy en día, ¿no? Entonces, creo que era, pues una figura perfecta para vehicular un poco el discurso de lo que quería hablar en el documental, ¿no? Pues de temas como, por ejemplo, qué papel le estamos dando a la educación y a la cultura en nuestros días, pues temas como la inmigración, por ejemplo, reivindicar este concepto de bondad que tenía Machado, ¿no? Como bien decía en el buen sentido de la palabra, que, bueno, creo que no ha cambiado mucho de cuando él decía, vivía en una sociedad en la que parecía que ser bueno era ser tonto y creo que es algo que nos sigue pasando, que no ha cambiado mucho. Entonces, sí, pues se trataba de reivindicar un poco eso y de hablarnos a nuestros días, no hacer una historia de algo que ya ha pasado, de algo que está muerto, sino de algo que está muy vivo y que es importante recordar. No sé si vosotros queréis. Sí. Hay por un lado, como dice Laura, una reflexión sobre la España que pudo ser aquella que quedó truncada en la guerra civil con todas las esperanzas, con todo ese empuje, con toda esa ilusión que había y que terminaron, bueno, pues como sabéis, en un derramamiento de sangre terrible. Y en una dictadura de 40 años. Y por otra parte, creo que Laura no quería quedarse ahí, sino proponer también la España que podemos ser hoy. Y no con una perspectiva arqueológica, sino pensando que los guías de entonces nos siguen sirviendo y, desde luego, el guía número uno, que creo que es Antonio Machado, pero también Federico García Lor, que tantos otros, siguen hablándonos hoy y nos siguen informando de lo que nos pasa y de lo que queremos. Y yo no tengo mucho más que añadir, la verdad, que ya lo habéis dicho todo, así que… Bueno, pues en esa frase, me voy a quedar con la frase de Alejandro, que dice, es esa España, la reflexión que buscaba Laura en torno a esa España que podemos ser ahora, en diferentes momentos, a través de los diferentes testimonios de las personas que van construyendo el pensamiento, la figura, la obra de Machado. Dicen, me parece que es Ian Gibson el que dice que creía en la transformación social, no es El Viralindo, El Viralindo, que creía en la transformación social a través del saber. Si eso lo trasladamos a la hora, cuando dice El Viralindo que, bueno, cuando traes a la hora el papel que los escritores, que los artistas están… ¿Qué hacemos con la cultura? Los que llevamos trabajando en el sector cultural, pues, durante mucho tiempo, hay una parte que tiene un peso económico, que es evidente, ¿no? Pero después hay casi una militancia religiosa, que es en la que crees que el conocimiento, que la cultura tiene esa capacidad, que no tiene ninguna otra disciplina de lo humano, de actividad de lo humano, de transformar la sociedad y convertirnos en algo mucho mejor. El otro día lo comentaba aquí Benito Zambrano, curiosamente decía que la cultura tiene esa naturalidad de transformar lo social y la sociedad, ¿no? Así que es una pregunta complicada por el momento, pero que si lo trasladamos, lo que se dice y esa creencia de Antonio Machado a nuestra sociedad actual. Claro, pues el panorama es un poco desolador, la verdad. Y es algo que yo quería contar porque es algo que me duele. Porque lo veo en nuestros días en cómo a veces se entiende, pues, desde las instituciones, como la cultura, la educación, pues, son algo, pues, que no es vital, ¿no? Como si es, a veces se entiende la cultura como si fuera solo entretenimiento, que es cierto que tiene una parte de entretenimiento, pero no es solo entretenimiento. Y me da mucha pena, por eso quería un poco mirar atrás para reivindicar eso, ¿no? Como en la Segunda República, pues, el gobierno se da cuenta de que la cultura y la educación son las bases fundamentales sobre las que construir un país, sobre las que construir una sociedad, una sociedad mejor, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en proyectos maravillosos como el de las misiones pedagógicas, ¿no? Que es algo, no sé si se podría volver a repetir, pero es esa conciencia de que la cultura era patria, ¿no? Hacer patria era un poco eso, era llevar las reproducciones del Museo del Prado, la música, las películas, pues, por las aldeas más alejadas, pues, es que era vital, ¿no? Y sobre eso, existía la conciencia de que sobre eso, pues, se podía construir una sociedad mejor. Y como también me emociona mucho, ¿no? Cuando estalla la guerra, como en la Segunda República, dice que hay que salvar a los artistas, a los intelectuales, a los poetas, hay que evacuarlos porque es como nuestro bien más preciado, ¿no? Entonces, claro, pues, uno mira el panorama de hoy en día y le da un poco de pena. Entonces, bueno, pues, ojalá, si nos diéramos cuenta, ojalá, si tú fueras como un granito de arena para que pudiéramos reflexionar sobre esto. Sí, es curioso porque ya en el anterior documental que hicimos, que fue Tierra Solares, sobre la obra de Rubén Darío y que estamos muy entroncados un poco con lo que hacemos aquí, creo que al final del documental había una reflexión sobre para qué sirve la poesía y para qué sirve la cultura. Y yo creo que ahí Laura siempre ha tenido como esa idea de vehicular sus producciones a través de ahí y de contar un poco qué es lo que sentimos y cómo crecemos como sociedad defendiendo la cultura. No sé si no me acordaba de lo de Tierra Solares, pero es verdad que los documentales defienden un poco lo mismo. Tierra Solares defendía, pues, la necesidad de encontrar un lugar para el arte, porque no es solo algo bello, algo que nos cause una sensación agradable, no. Es donde está nuestra esencia, es mucho más, ¿no? Entonces, bueno, pues, al final sí que los documentales están un poco entroncados en defender ese espacio. Sí, yo simplemente quería señalar que, como han podido ustedes ver en el documental, lo que había ahí vehiculado a través de la cultura era un plan, o sea, había un plan real de transformación del país. Había gente que había viajado por Europa que se había dado cuenta de las corrientes y de las ideas que estaban circulando en Europa y querían lo mismo para España. Creo que, a propósito de lo que tú decías, de cómo lo veríamos hoy, creo que nuestro problema es que no tenemos políticos que tengan un plan para nosotros para dentro de 20 o 30 años. Ni siquiera sé si lo tienen para dentro de 10. Y, desde luego, la cultura no está estructurando ese plan porque en los debates políticos ni siquiera se menciona. Así que, bueno, creo que la diferencia es evidente. Ahora que hablamos de política, o de la mala política, ¿creéis que, en cierto modo, el que Antonio Machado no alcance...? O sea, yo siempre, y esto es algo que siempre que he visto al documental o que lo he visto con colegas o con amigos, siempre decimos que si Antonio Machado hubiera nacido en otro país, o sea, tendría estatuas, no plazas en cada... Tendría una memoria muy presente en el día a día, pero estaba vinculada a esta tierra, ¿no? Que a veces maltrata tanto a quien tanto lo ha querido, ¿no? La ha querido y quien tanto la ha cuidado. ¿En cierto modo consideráis que el que se haya politizado o ese intento de politizar la figura y la obra de Machado, al final lo que ha hecho es llevarlo a cotas que no le corresponden? Yo creo que sí, ¿no? Que depende, ¿no? Sobre todo ha habido veces que se ha politizado de una manera, otras de otra, y sobre todo nosotros creo que le ha perjudicado. Si es en Sevilla y, por ejemplo, Machado, que tiene una triste placa delante del Pacio de Dueñas, es que ni siquiera aquí en Andalucía, de donde nació, lo reivindicamos lo suficiente. Eso da mucha pena. O sea, uno de los motores del DOCU fue precisamente el... Yo, o sea, al menos para mí, cuando fui consciente de que una de las grandes razones por las que este hombre murió al cruzar la frontera fue que murió de pena al dejar su país y todo lo que significaba esa renuncia, ¿no? A lo que era España y a lo que era su vida. Y en parte ese fue el motor, o sea, que yo creo que sí. Yo es que creo que la figura de Antonio Machado es política, indudablemente, pero política bien entendida, no política vinculada a un partido determinado, sino que al final todo es política, ¿no? Es decir, era un hombre con un fuerte compromiso cívico, social y esa es su esencia como persona y era algo que queríamos reivindicar en el documental. No solo la parte más lírica, sino ese compromiso con la sociedad. Y bueno, lo dice Pac Aguirre en una frase hermosa que dice leer a Machado es aprender a vivir y yo estoy totalmente de acuerdo y yo creo que Machado nos da muchísimas lecciones de vida y para mí una de las más importantes de lo que a mí personalmente me ha enseñado Machado es ese pasar del individualismo, de estar uno mirándose a uno mismo y recreándose en sus propios sentimientos, tal, a lo colectivo, ¿no? A mirar a los demás, a mirar a mi país, a mirar a la sociedad y a pensar qué puedo hacer por los demás y cómo puedo mejorarla. Y eso, indudablemente, es político, pero es la política bien entendida y como yo entiendo la política, otra cosa, pues ya tristemente es como se maneja, ¿no?, en el país. Pero ojalá la política fuera eso. Yo ahora os voy a preguntar por una de mis partes favoritas del documental que la primera vez que lo vi me quedé empastada, que es en Baeza cuando coinciden Lorca, Lorca niño y Machado, que es para mí, ¿no?, posiblemente los mejores creadores del siglo XX, ¿no? Es decir, los que, sobre todo, mejor han sabido trasladar la esencia de lo humano a través del arte, ¿no? Y no sé, si me podéis contar algo, porque es una curiosidad personal que me lo permita la gente que está aquí, porque me parece una parte bellísima cuando Antonio Machado ve a ese niño, entonces ya se da cuenta que ese niño no es como otros niños, que es diferente, ¿no?, un niño nervioso, un niño... y por la manera de mirar, ¿no?, por la propia luz, la esencia de Lorca, que, por cierto, también está muy presente su figura y su espíritu en el documental. Sí, pues es uno de estos momentos mágicos. Como dices, para mí había, cuando escribí el documental había dos momentos que yo sabía que tenía que contar. Uno era el del encuentro con Lorca y otro era el momento en el que Pau Casals va a la tumba de Machado y toca el can de los Cells con el violonchelo. Y, de hecho, fueron los dos momentos que determinaron el que hiciéramos piezas de animación, porque me parecían dos momentos tan bonitos y que, además, yo había recreado tantas veces en mi mente, ¿no?, en mi cabeza, que era como yo quiero mostrarlos y quiero mostrarlos, además, como yo me los imagino. No me basta con que alguien me los cuente, alguno de los entrevistados, sino quiero mostrarlos, ¿no?, con color, con sensaciones. Y, bueno, pues ese momento del encuentro con Lorca es mágico absolutamente y, además, se da gracias a otro de los grandes proyectos que tenía este país en la educación, que era la institución libre de enseñanza, porque Lorca estudiaba en una escuela de la institución y tenía un maestro fantástico, que era Francisco Berrueta. Y la institución de enseñanza, pues tenía esto de que llevaba a los alumnos a conocer in situ los lugares, a conocer España, porque, como dice Muñoz Molina, ¿no?, dice, esta gente eran profundamente españoles. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, pues el profesor lo llevaba a Baeza a conocer a Antonio Machado, que me parece maravilloso y, bueno, y ahí se da ese encuentro maravilloso en el casino de Baeza. Por cierto, se conserva el piano en el que Lorca toca la pieza de falla, que, además, yo lo toqué como una cosa ya, ahí, fetichita. Y, pues, es mágico. De hecho, Lorca después dice que, bueno, él se decide a ser poeta por ese encuentro con Machado, porque Lorca quería ser músico y él iba para músico, pero conoce a Machado y surge su vocación poética, que es fantástico. Y, además, se enlaza también, comiendo el documental con Tierra Solares, que hablaba de Rubén Darío, porque la vocación poética de Machado surge a través de descubrir la figura de Rubén Darío y, entonces, Machado después le lee a Lorca un poema de Rubén Darío, que es precioso. Así que, bueno, pues, sí. Y también estaba esa necesidad de reivindicar a Lorca. A mí una de las partes que más me emocionan, que la sigo viendo, en fin, que yo la he montado, pero la sigo viendo y sigo llorando, es esa pieza del poema que Machado escribe cuando asesinó a Lorca. Porque realmente no es solo la muerte de Lorca, es la muerte de la belleza, es la muerte de la inocencia, de la bondad, de la esperanza, es la muerte de un país realmente. Y, bueno, pues eso era algo que quería contar. Y sobre todo esas escenas que tú comentabas, que te habían gustado tanto, Cristina, fue como muy mágico. Había como mucha... algo como muy especial cuando rodábamos en el casino, cuando estábamos en la tumba, en Coliur, o incluso en la pensión de Machado en Segovia, ¿no? Y yo recuerdo que el equipo todo, porque esto lo hicimos un pequeño equipo, que íbamos en una furgoneta, un poco en plan road movie por todas las ciudades machadianas, que fue muy bonito, pero fue muy duro, porque fueron en dos semanas recorriendo España. Y era como algo muy especial. O sea, entrar allí, por ejemplo, en la pensión en Segovia, y era como que prácticamente está igual, que es como una casa-museo, que se ve en el docu, o en la parte, en la tumba de Machado. O sea, imaginaos allí, que nosotros llegamos allí, creo, de lo primero, ¿no? Y había flores, y había cartas, y había cosas. Y todo eso que se quería transmitir, que Laura tenía en la cabeza, era como un subidón para todos los que estábamos allí. Entonces, claro, era como, vale, queremos contar esto, pero encima ahora lo entendemos mejor y queremos ser partícipes. Entonces, fue muy bonito. Os quiero preguntar por el montaje, porque entiendo que fácil no tuvo que ser, con tantísimos testimonios, articularlo tal como tú, supongo que lo tendrías en la cabeza, ¿no? El ir desde lo más pequeño, lo más íntimo, quizá, ¿no? Hasta, claro, ir desde la figura más humana, hasta el pensamiento machadiano, ¿no? Y vincularlo al presente. ¿Cómo se hace el montaje? Metiendo animación de por medio, y sobre todo en la música de Pablo Cervantes, que es una maravilla. O sea, ¿cómo va cabalgando esos testimonios, no? Esa emoción de mano de la música de Pablo Cervantes. Pues, yo diría que el montaje creo que es prácticamente lo más difícil de un documental, porque, claro, es donde se hace el guión, realmente. Un montador de un documental es un guionista, porque, bueno, tú llevas un guión y llevas una estructura previa, pero después, en el rodaje, pues es algo muy abierto, aparecen cosas con las que no contaba, los entrevistados te cuentan algo que no tenías pensado, o no te cuentan lo que sí tenías pensado. Entonces, bueno, en el montaje es donde se le da forma, realmente. Y, claro, yo lo que pasa es que yo no soy nada... Tengo un... no sé, no soy nada ortodoxa, porque tampoco hago las cosas muy intuitivamente. Montamos Guille y yo. Y, bueno, sí que me dejo guiar un poco. Es la forma de trabajar que yo tengo. No sé si es la de los demás, pero la mía es como guiarme un poco por la emoción. Y hacer las cosas un poco, pues, no sé, un poco intuitivamente. Pero había cosas que tenías muy claras. O sea, tú tenías muy claro desde el guión que queríamos arrancar en Coliur, con el tema de las cartas, que querías acabar con las niñas en el Palacio de Dueñas. O sea, sí que había cosas en estructura que estaban y después fuimos más o menos adaptando a... Claro, sí, sí. Sí que tenía claro un poco eso, que quería empezar con esa imagen tan potente de que todos los días siguen llegando cartas de todas partes del mundo a la tumba de Machado, que es, creo, bastante representativo, ¿no?, de lo que representa. Y sí que sabía que quería acabar con la esperanza, porque a pesar de ser un documental que habla sobre un fracaso, quería, bueno, pues, terminar, como tú decías, ¿no?, o como decía Ale, con el país que todavía podemos ser. De ahí el terminar con esas niñas pequeñas y con esa frase de Machado que dice, bueno, pues, para los croninistas, para los historiadores, habremos perdido la guerra, pero humanamente no estoy tan seguro. Entonces, bueno, pues, ahí sí que quería terminar. Bueno, hay una nueva generación que ya nace en democracia y que, oye, puede volver a intentar, ¿no?, a intentar ser ese país que pudimos ser. Y, entonces, eso sí que lo tenía claro. Y, bueno, después el trabajo con Pablo, pues, es una de las partes que yo más disfruto y que más me gustan. Pablo, además, es muy amigo. Hemos trabajado siempre con él. Y, además, Pablo es un tío muy sensible y él disfruta, hizo la música de Tierra Solares también y también la de este documental y él se emociona mucho. El proceso de trabajo es muy bonito porque nosotros nos dedicamos un poco a hablar de la vida. nada, hablar de experiencias personales, de recuerdos. Y, entonces, así va surgiendo. Es todo un trabajo desde la emoción también. Entonces, es muy bonito y lo disfruto mucho. De hecho, una de las niñas que salen al final es su hija. Lola, la niña más mayor, es la hija de Pablo. Y, claro, Pablo hoy componiéndole ese tema final con su niña allí, pues, imagínate. La niña para el futuro, en el horizonte, entonces el pobre se descompone. Yo le era a grifo abierto allí. Os voy a pasar la palabra al público, que seguro tenéis algo que... Oscar. Bueno, yo me sumo también a la moción... No se dejen, ¿no? Vale, vale. Ya me han echado la broma. Como dice Cristina, nos sumo a la moción, que ya después del documental. También he sentido con nosotros en la parte en el poema de la muerte de Lorca a la animabilidad. Pero eso que comentaba Cristina, y a mí me ha emocionado mucho cuando... O sea, porque marchaba un hombre vuelo preocupado por tal cultura, al manejador, con el estilo de la vida 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 de la vida. Pero horas, viendo a alguien que explica un juego, les está destruyendo la mente. Y me digo, ostras, es que hay que posicionar... O sea, realmente estamos en un tío muy grave. O sea, es decir, que son chavales que... O sea, no solo que me están tan disolvido, que tiene a lo mejor un taller, a girarme con mi madre, y dice, es que no lo veo, se queda en la habitación y se tira en el ordenador o en el móvil, pero muchas horas. O sea, yo creo que esto es que lo vamos a... O sea, con el paso de la vida lo vamos a sentir, ¿no? En la sociedad... Hombre, estamos atrasando un tiempo que maltrata mucho el pensamiento. O sea, que tampoco posibilita, ¿no? O sea, no tenemos las variables o el catalizador, el estímulo para que el pensamiento esté en el lugar que le corresponde, ¿no? O sea, es decir, a lo mejor de los colegios de la educación, ¿no? Usted me ha preguntado incluso a la filosofía del cine, a la bergalá, pero el coche es un sentido. Es un poco lo ha de decir, a los colegios y leí el libro y impactó mucho, porque, bueno, de eso es que se ha hablado un poco de eso, de eso es hablar un poco a los chavales de... Os están pidiendo mucho este documental en las escuelas, porque es perfecto para que los chavales y las chavalas descubran a Machado. Muchísimo. Yo tengo que decir que todos los profesores y profesoras de literatura nos adoran. Sí, sí, la verdad que es un documental que se está viendo mucho en los colegios. De hecho, está en un programa que se llama Platino Educa, por el cual los centros educativos pueden proyectarlo directamente a través de la plataforma. Y sí que estamos trabajando mucho con los colegios, porque, de hecho, a mí, por ejemplo, me invitan, y siempre que puedo, tengo tiempo, o bueno, con el COVID me lo permite, pues voy y, bueno, hacemos coloquios con los chavales y una experiencia preciosa, porque es verdad esto que tú cuentas, ¿no? Y que además es un tipo de consumo, este de los youtubers y tal, que fomenta muchísimo el aislamiento, el individualismo, y es todo lo contrario a poder relacionarnos y a poder crear empatía, que es terrible. Pero, por otra parte, yo sí que me da mucha esperanza cuando voy a los colegios, porque veo que los chavales responden muy bien, que hacen preguntas que se interesan, que reflexionan. Entonces, bueno, ahí me abre una puertecita a la esperanza. Yo siempre lo digo, que me sentía muy sola cuando empecé a hacer este documental, porque incluso me decía mucha gente, pero ¿por qué haces un documental de Machado? ¿Qué es un encargo? Como si fuera una cosa como muy pasada de moda, ¿no? ¿Cómo te ha dado a ti? Y yo decía, no, un encargo, ¿no? Y después lo que me ha traído es como mucha compañía, porque en todas las elecciones, los festivales, los coloquios, pues la repercusión que ha tenido, pues me he encontrado con mucha gente que pensaba como yo o como nosotros, que compartía muchas cosas y decía, pues mira, pues no estaba tan sola. Somos más de los que creemos, lo que pasa es que igual hacemos menos ruido. Una curiosidad, Sevilla y Andalucía y Machado. En estos días que estamos reflexionando tanto, ¿no? En los coloquios, pues sobre lo etnográfico, ¿no? El peso del etnográfico, que es, bueno, la cultura popular, la raíz, la tierra, ¿no? El territorio, en este caso Andalucía, o sea, Antonio Machado no se puede entender sin Andalucía. Y también eso lo habéis llevado, lo habéis trasladado muy bien, sobre todo la luz, ¿no? Que aparece de vez en cuando, se entremezcla de esos limoneros, ¿no? Y aparecen y desaparecen en momentos que son clave del documental. Sí. Y no solo los limoneros, sino si os fijáis al principio del documental, pasamos por un encadenado del cielo azul de Coliur al cielo de Sevilla y es el mismo azul. Ahí no hicimos nada, en el tronaje. Sí. No, la verdad es que era algo que sí que quería reivindicar también, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, es que Machado solo vivió hasta los cinco años en Sevilla, en realidad Machado no le gustaba Sevilla, no le gustaba Andalucía, ¿y quién dice eso todavía? O es que criticaba mucho Sevilla, y yo digo, no, no criticaba Sevilla, criticaba muchas cosas que muchos sevillanos también criticamos, ¿no? Y de hecho, creo que decir eso es no entender la obra de Machado, no solo Sevilla, sino extendible a Andalucía, ¿no? Porque Andalucía está en toda su obra, presenta, bueno, hasta los últimos versos, ¿no? Que he escribido antes de morir. Y bueno, sí, en el montaje yo quisiera como incorporar estas imágenes de dueñas, de los limoneros, que fueran como guiando un poco la historia, que fueran acompañando, porque es que en su vida fue así. Siempre, siempre, incluso cuando su poesía se hace más social o más comprometida, siempre acaba volviendo en los momentos más intimistas, siempre acaba volviendo a ese jardín de dueñas que es como su paraíso, ¿no? Y representa para él, pues esos días de esperanza. Entonces, bueno, pues me gustaba, ¿no? Que ese jardín le estuviera acompañando durante todo el documental. No sé, Álex, si tú quieres. Sí, yo es que nunca paro de sorprenderme de la facilidad que tenemos para desprendernos de nuestras mejores sombras tutelares, ¿no? Pasar con Antonio Machado, que quizás con Lorca, como tú has dicho antes, el mejor poeta que tenemos. Y pasar incluso con Manuel Machado, que es otro gran poeta, por descubrir, al que también con mucha facilidad ni siquiera pensamos en él cuando pensamos en poetas andaluces. Efectivamente, no son solo poetas que canten Andalucía, sino poetas que hacen, más que crítica, lo que hacen son preguntas difíciles de responder y preguntas que están ahí todavía. Así que, bueno, pues eso los convierte en incómodos para alguna gente y en apasionantes para otras. ¿Alguna otra pregunta por parte del público? Felicitaros por el documental. Es emocionante. A mí me emociona mucho también por el tema de la memoria histórica y la memoria histórica. El final, cuando se ve toda la fila de gente que se está volviendo a la rumba como una manera de felicitar también que se está volviendo y se está volviendo y se está volviendo a la rumba de la aparición preciosa. Y luego una persona que se está volviendo a la tierra, pero no solo a la de Sevilla. Cuando ponés la casa en Valencia, tú pareces una casa por fin, te estás como descansado y lo sientes. Cuando llegas a Barcelona igual retratas el suelo y me pareció muy bonito como si la casa los recogiera, los abrazara. Pues muchas gracias. Bueno, la verdad es que la casa de Rocafort sí que, bueno, lo llaman como el refugio de Machado en el exilio, ¿no? En medio de esa guerra, en medio de esa situación horrible, de repente, pues esa casa de Rocafort que está rodeada de limoneros, que tiene la acequia, el ruido del agua, pues de repente es como un remanso, un refugio. Y sí, el tema de la memoria histórica es algo que también es una de las piezas que también en el montaje tenía Clara que quería hacer. Es que es muy emocionante ir a Colliour y ver como en toda esta zona de los Pirineos Orientales de Francia se ha cuidado también la memoria de una forma que no lo hemos hecho aquí. La tumba de Machado y en Colliour es un lugar de peregrinación, o sea, basta con ir y estar un rato y ver como se van acercando personas continuamente y que van a visitar la tumba porque es la tumba de Machado pero también porque es un símbolo, es un símbolo del exilio y bueno, lo cuenta Joel, mucha gente va a visitar la tumba como si fuera la propia tumba de su familiar del que no han recuperado el cuerpo. Y eso tenía que estar porque Machado además de ser el gran poeta de España, creo yo, y además de representar todos estos valores de los que estamos hablando, también es un símbolo del exilio y bueno, y tenía que estar, la verdad que fue muy, muy, muy emocionante rodar esas escenas y estar allí esos días porque en esa semana, ¿no?, en Francia, en esta zona de Perpiñán, Colliour, Bañul-sur-Mer, que es donde está rodada la marcha, durante toda esa semana se hacen toda una serie de actos de homenaje, de recordar la retirada, como la llaman ellos y además recuerdo que el primer plano que rodamos del documental que fue en Argel-sur-Mer donde tuvo ese campo de concentración en la playa para los exiliados republicanos y donde murieron tantos, pues ahí al lado un monolito, al final ese plano no entró en el documental, hay un monolito que tiene una inscripción que dice, bueno, a los más de 500.000 españoles que tuvieron que cruzar la frontera en homenaje y dice, hombre libre, recuérdalo, que se te ponen los vellos de punta cuando lo lees. Entonces estábamos rodando ese plano y se acercó una señora que hablaba español con acento francés y nos preguntó, ¿qué estáis haciendo? ¿qué estáis rodando? Y entonces mi directora de producción le contó, estamos haciendo un documental de Antonio Machado y entonces ella le preguntó a Araceli, que es la directora de producción, le preguntó, ¿es usted española? Y le dijo, no, no, yo soy francesa pero es que mi padre está aquí y con mi padre está aquí se refería a que su padre había muerto ahí en esa playa de Ariel Esulmer. Entonces te ponía los vellos de punta porque sabes que estás haciendo algo que para mucha gente es importante porque es una herida que está abierta todavía. Entonces recuerdo que cuando montamos esa secuencia de la marcha yo se lo dije a Guille y digo, creo que hemos hecho algo que es importante. Me dio esa sensación. Pues muchísimas gracias. Un gran aplauso para ellos tres, por favor. Gracias.